Bueno chavales, pues mira, hoy me toca la sesión solo, ya he tirado las cañas, vale, porque estoy solo y pues tengo que ir rapidito y a ver como me apaño para grabar. En la caña de allí he metido Kril original y en la caña de aquí he probado Kril original. El Kril original lo he metido con dos maíces rosas y el Kril le he metido con dos maíces normales, amarillos. Así que a ver si hay suerte y a ver qué tal si me da la sesión solo. Espero que bien. No quiero morir en el intento. Pues lo dicho, tengo aquí mi Makuto, vale, donde tengo todos los peles y junto a los popas y demás. Y obviamente el parche, poco se habla de él chicos. Vale, lo que he dicho, he puesto el Kril original, vale, con los dos maíces rosas y el Krayfish Pro que no le he probado de aquí nunca y le quiero probar a ver qué tal va aquí, como es cangrejo, a ver qué tal funciona. ¿Qué veo qué tal? Pues cambiaré y empezaré a meter pues Kril Oriental, que me quedan poquitos. Y no sé, a lo mejor meto algo dulce tipo piña, que lo tengo por aquí, tropical sweet. Y no sé, iré probando y a ver qué tal se da esta sesión. Madre mía chavales, ya se va notando el frío. Increíble ya, eh. Como se nota que ya las carpas también se están poniendo, ya no comen tanto, ya son algo más duras. Y lo dicho, entra el frío y la cosa pues se va a empezar a poner fea con el tema de bolos y demás. Pero bueno, se seguirá subiendo vídeo porque la pesca es así. Un día se pesca, otro día no. Pero bueno, si lo importante es pues estar tranquilamente, pasar un buen rato y poco más. Chavales, que quede claro, ir a buscar un rayito de sol. Madre mía, cual lagartija. Madre mía, que frío hace chaval. A ver si se arrancan las cañas y podemos entrar en calor. Bueno chicos, ya hemos pasado la primera hora y media, ¿vale? Y hemos quitado el crayfish. Voy a ir a lo seguro. Voy a meter barbel con dos maizitos, una malla. Y vamos a tirarla al sitio. Y bueno chicos, lo dicho. Vuelvo a apostar por el Cree, ¿vale? El original, dos maizitos rosas, la malla. Pinchamos. Y la vamos a lanzar a su sitio. Como he tenido un pi que ha hecho así la caña, voy a seguir apostando por el Cree Oriental. No, el Cree original, casi el que he tenido la picada. Y ahora voy a poner en la otra el Cree Oriental. Vamos a poner los dos Cree. Y vamos a aguantar así, yo creo. Hasta que me quede sin Pélez. Y a ver si podemos arrancar alguna picada. He llegado hace un ratito aquí con el compi. Parece que me encontraba mejor de mi malestar que tenía. Y he venido un poquito más tarde. Y bueno, en la primera tirada había puesto Cree Oriental en una caña. Y en la otra, en esta que está todavía en el agua, tengo puesto Red Hot Barbacoa. Y ahora vamos a cambiar. Vamos a poner Cree original. Y en la otra vamos a poner Creefish Pro a ver si hubiera suerte y sacamos un pez. Que en este puesto pues todavía nunca he sacado un pez. Con un carpín me vale, chicos. O sea, no estoy ahora mismo en postura de pedir un pez especial. O sea, ahora mismo con un carpín me sirve. Así que vamos a ver qué tal se nota el día. Bueno, chavales. Como siempre pesco el tubo. Pues voy a marcarlo. A ver qué va a hacer. Hay que dar reflejar, chicos. Tu territorio es Maxi S.M. Ahí ya estaría, chavales. Bueno, chavales. Acabo de tener una picada en la morada. Que era el Cree Oriental. Con dos mazitos amarillos. Pues no se ha llegado a clavar. Era una trasera. Y bueno, vamos a intentarlo. Y lo volvemos a meter en el mismo sitio. Que ha sido aquí en la cortita. Y ya vamos a aprovechar y ya cambiamos la otra. Para ya comer a gusto y demás. Así que vamos a ver si podemos salvar el bolo. ¿Qué ha pasado, compañero? Madre mía, que se te van las plantas tú. Ya. Ya era hora, ¿no? Madurer. Que lo estoy comiendo mientras te grabas. Madurer. Bueno, chavales. Pues mirad. Una sorpresita que nos ha dejado el crilo oriental. que no falla últimamente es un cebo que no que no falla y me está dando bastantes peces y bueno aquí os dejo esta bonita carpita, ha salido mirad, se estira para vosotros chicos mirad, ahí, ahí, se estire así que bueno ahí la tenéis y vamos a curarla y la devolvemos al agua nos ha dado una lucha muy buena nos ha querido meter un enganche que hay en un árbol pero bueno, la hemos conseguido sacar y bueno lo dicho vamos a curarla y la devolvemos al agua otra vez el compañero en la misma caña en la misma caña y como no chavales hablando con hablando con Celia a ver si la podemos Celia, di algo que sales en YouTube di algo Celia bueno chavales pues otra carpita que se deja ver la misma caña el ir oriental no se deja chicos no se deja está rebelde mirad que cosita a la misma caña mismo pélez maíz amarillos y súper curiosa la verdad porque no se si apreciáis aquí en la justo donde la branquia tiene como unas marcas está súper chula que también las tiene en este lado también y la verdad es que es muy curioso no está saliendo carpas muy grandes la verdad pero bueno hemos venido a divertirnos es el último día que se puede pescar ya hasta el año que viene y la verdad es que bueno ni tan mal vamos a curarla y la devolvamos al agua llega la navidad y todo el mundo hace torres con bombones pues yo hago torres con mallas que están igual de buenas realmente no me la voy a comer pero chavales aquí está guapo que me ha quedado Martín que estás haciendo que llevas dos horas haciendo cosas estoy haciendo mallas chavales que he aprendido ya y a ver cuántas llevas se haces así el cubo por encima pues espera que voy a quitar un poco todo esto unas poquitas para afrontar lo que queda de sesión y para la siguiente y para la siguiente qué gracia no son las que habré hecho chavales pero digo que más de 15 tiene que haber he aprendido a hacer el nudo y me he liado montaje invertido pellet bueno vamos a cambiar porque me estoy quedando sin pellet de krill y del otro krill de los dos krill y no me apetece me apetece también ir a pescar en el río y tener pellet e ir probando de todo entonces voy a meter un pellet de tropical sweet con dos maizitos rosas y uno de natural secret con dos maizitos amarillos completamente invertidos los colores no sé vamos a probar suerte bueno chavales no sé si se me verá bien pero sigo probando suerte creo que he entrado en el bucle de irme de bolo y no sé cómo acabará esto acabo de hacer de prepararme otro montaje de esta vez con pinut plus a ver si hubiera un poco de suerte porque estoy probando de todo en el puesto en el que estoy yo y mis cañas o una de dos o las alarmas por lo que esa se les haga hasta la pila y no me entero de si suenan o no o directamente es que los peces no me quieren y no pican que también puede ser así que vamos a intentar suerte el rato que nos quede que serán pues un par de orillas más o menos y a ver si consiguiera sacar un pez con que sutileza tira mi compañero si lo hubierais visto es verdad eh como he tirado eh es que hay alguien detrás de pesco literal que se te estaba quedando sin pila que se ha puesto azul bueno chicos esta carpita ha salido ven aquí Batis estaba desquiciado perdido y así a lo tonto me ha dicho pues pruébate aquí que le he dicho que cogiera el natural secret unos peles rositas que huelen como anís y le he dicho pues pon esto mismo se lo cogió de ahí del bolsito donde tiene los botes de los peles y digo pues pon esto mismo y no se ha atrevido él a ponerlo y he dicho venga pues yo elige uno le cogió ese y ya salió la más grande del día ¿no? la más grande sí, sí que yo lo hubiera puesto chicos y no hubiera sacado nada también os lo digo porque si así te desgracias suerte y por las desgracias y nada si se deja claro sí, ya estamos como antes ostras esto es carpano mira chicos impresionante lo que nos deja cositas cositas nos deja el último día antes de que acabe el año cerramos el laguito casi se me mata Batis dentro de la cámara así que nada vamos a curarla y la devolvemos al agua y la volveremos a pescar pues en marzo y ya ya se cierra todo diciembre lo que queda de diciembre enero y febrero enero y febrero así que vamos a curarla y la devolvemos al agua bye bye mira chavales nos deja la huella del otoño y bueno ¿qué opinas de esta sesión Batis? pues aparte de dejarme tirado por la mañana y venir cuando ya hace calor pero ya parece que hace calor que hace calor antes hacía calor cuando hacía solecito pues claro el niño no quería madrugar no quería pasar frío y claro pues da suerte que ha tenido puesto porque no lo ha cogido nadie sino a ver dónde pejas como siempre el compañero se cogió en la bañera ¿no? pejas en la bañera y luego dices es que no tengo puente como siempre el compañero se cogió mejor puesto yo aquí llevo todo el día yo me merecía mi puesto no además que este puesto siempre lo coge él porque es el que sabe pescarlo yo si me pusiera ahí me iría de bolo porque no sé pescar este sitio venga para la siguiente se lo dejo y me estoy yendo de bolo y también otra vez chicos pero yo me pongo allí y ya está y luego si pesco allí me dirán no es que me cruzan las líneas yo es que solo pesco allí en aquel fondo de allí me voy a volver a ir de bolo no sé si me picará algo ya que aquí no vayamos que queda algo menos de una hora pero bueno si no habrá que intentarlo otro fin de semana esto es así en el bucle positivo y en el negativo mentalidad positiva si eso siempre yo llamo a Celia bueno Celia me llama a mí y me da un peces viene Lidia a vernos tengo picadas tienes que buscarte amuletos y que me busco algo buscate algo amuletos cógele una muñequita a tu madre ponle un osito al trípode un muñeco vudú que esos puede echarle mal a alguien tú coño pues pone los peces ahí que solo de que le da los alfileres para echarle mal a alguien ya hace ya hace un pez vaya idea que le da Lidia anda bombera Lidia animando siempre en nuestras sesiones en el euro acordaros que trajo la sartén es verdad hostia la tengo en casa después de y trajo bacon que si llega atrás la sartén sin bacon es como un coche sin ruedas me llamo amoroso hola me he dado contigo y trajo aceite también así que oye nos estamos enrollando esto sigue grabando perdonad chicos esto ha sido una discusión te has quedado sin ellas así que bueno chicos darle like suscríbete y si no te irás de bolo nos vemos en el siguiente vídeo chau chau